Los seres humanos tenemos la capacidad de recibir una información y centrarse en ella, de esto nace las bases biológicas de la atención, ya que es un proceso en el cual la mente toma posesión de diversos estímulos y lo convierte en un foco de atención, es decir, concentra la conciencia en esencia de este estímulo. La atención está relacionada con procesos psicológicos como son los procesos cognitivos, ya que actúa como un mecanismo que facilita la activación de dichos procesos. En este video le daremos a conocer todo sobre la atención, incluso un tema con relación a este, como es el TDAH. Como ya sabemos, este es un trastorno conductual que se diagnostica en infancia, aunque también en la vida adulta, y se caracteriza por presentar síntomas de hiperactividad, impulsividad y dificultades de atención. Durante el siguiente video daremos a conocer todo sobre su definición, síntomas, causas, etc., ya que es muy importante conocer todo sobre este déficit, ya que actualmente no le damos la importancia necesaria. Muchas personas creen que este trastorno puede aparecer solo en la infancia o en la etapa preescolar, sin embargo, los síntomas varían de acuerdo a su edad. Lo que primero hicimos nosotros fue hacerle el molde, lo lijamos para poder darle forma, el cautín nos ayudó a quemar el corcho para poder darle forma, luego procedimos a pintarlo, diferenciamos sus partes, lo dividimos y ahí quedó. Gracias. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el término por el cual se denomina al síndrome caracterizado por tres síntomas nucleares, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Fue el pediatra inglés Steele en 1902 quien dio la primera descripción de conductas impulsivas y agresivas por falta de atención y problemas conductuales, a los que eran considerados como niños distintos, incontrolables, problemáticos, adjetivos, que aún se emplea en la actualidad para describirlos. Los estudios e investigaciones acerca del TDAH relacionan este trastorno con un desajuste de la opamina a nivel cerebral el cual sería el responsable de la mala ejecución cognitiva y ejecutiva y del mal funcionamiento de ciertas áreas del cerebro del niño con TDAH. Las dificultades lectoescritorias suelen constituir uno de los problemas que aparecen asociados con mayor frecuencia del TDAH, estimándose que entre el 20 y el 30% de los casos presentarán también trastornos de aprendizaje como zona de silexia o la dirafía. Ante la sospecha de un posible caso preescolar, el procedimiento adecuado es un control médico exhaustivo de la evolución y la progresión del niño e incluso una intervención psicopedagógica temprana. Actualmente, a pesar de la multitud de estudios que hay sobre el TDAH, muchos siguen afirmando que este trastorno es una moda y no se le otorga la importancia que este tiene. En relación a esto, observamos que frecuentemente nos vemos inmersos a una multitud de noticias o denuncias por bullying o acoso escolar en los centros educativos y que en muchos de estos casos se dan hacia los alumnos que cuentan con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa. Entre ellos se encuentra el alumnado con TDAH. Cabe destacar que los jóvenes con TDAH cuentan con más riesgos de desarrollar un trastorno por uso de sustancias como son las drogas, el alcohol, el tabaco, etc. En términos generales, tal como adelantamos, la mayor parte de las investigaciones de neurobiología sobre el TDAH están enmarcadas en la teoría de dopamina del TDAH. Propone que en su teoría de dopamina que existe un vínculo entre el TDAH y el neurotransmisor dopamina de forma tal que una falia en el metabolismo de dopamina sería la causa fisiológica del TDAH. Estudios han demostrado que la genética es un factor muy importante en la presencia del TDAH. Los estudios familiares, especialmente en gemelos, han demostrado una alta heredabilidad del trastorno. También otros estudios de la anatomía del cerebro de niños con TDAH han arrojado una demora en el desarrollo cerebral a comparación a otros niños sin ese problema. Los trastornos del cerebro pueden manifestar una conmovilidad epidemiológica y compartir síntomas que provocan los trastornos psiquiátricos, especialmente esquizofrenia, trastorno bipolar, TDAH y depresión mayor. Variedades de riesgos comunes y trastornos neurológicos como epilepsia, Alzheimer, Parkinson, entre otros. ¿Qué relación tiene el TDAH con el sistema nervioso? Los trastornos del cerebro pueden manifestar una conmovilidad epidemiológica y compartir síntomas que provocan los trastornos psiquiátricos, especialmente esquizofrenia, trastorno bipolar, TDAH y depresión mayor. Variedades de riesgos comunes y trastornos neurológicos como epilepsia, Alzheimer, Parkinson, entre otros. La relación del TDAH con la conducta. Las personas con TDAH manifiestan síntomas incluidos en dos grupos principales que pueden presentarse separados o unidos. La falta de acción, hiperactividad, impulsividad. Los individuos con TDAH se observa sintomología e impulsividad. Son más propensos a presentar los trastornos de conducta. Al perder su capacidad puede mostrarse agresivo o alta capacidad de frustración. Es la atención en el procesamiento no automático de la información, la flexibilidad cognitiva, el control de impulsividad y la estabilidad comportamental que son llevados al cabo por el citado del sistema directivo que tiene como base neurológica en una de sus redes funcionales, frontoestrío, límbico, tálamo y reticulares. La capacidad de atención es ya evidente en un recién nacido y se desarrolla, en paralelo con la maduración de los lóbulos frontales y de sus conexiones a lo largo de los primeros años de vida. Mientras que en el carácter finalístico de la actividad motora del niño se aumenta, ésta va decreciendo cuantitativamente. En ello contribuye la conducta global del sujeto que haya procesivamente más estable, intencionalmente y selectiva, con amplios márgenes de varialidad normal en los primeros 10 años. Diagnóstico Desde el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 4 se señala que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo definido por niveles perjudicales de falta de atención, desorganización y o hiperactividad e impulsividad. La desatención y la desorganización implican incapacidad para sostener una tarea, parecer no escuchar y perder materiales en niveles que son inconsistentes. Con la edad o nivel de desarrollo, la hiperactividad e impulsividad implica sobreactividad, inquietud e incapacidad para permanecer sentado, inmiscuirse en las actividades de otras personas e incapacidad para esperar, síntomas que son excesivos para la edad o el nivel de desarrollo. Está compuesto por, primero, la historia clínica pediátrica, en la que está el periodo neonatal, el desarrollo psicomotor, el desarrollo neurosensorial, la historia del parto, la experiencia personal, entre otros. Segundo, la información directa del personal docente. Tercero, los antecedentes familiares. Cuarto, la información directa de los padres y familiares cercanos. Quinto, las entrevistas médicas, neuropsicológicas, psicológicas, informes pedagógicos y criterios diagnósticos. Sexto, la exploración pediátrica. Séptimo, la observación conductual del niño o la niña. Asimismo, también existen otras pruebas complementarias de diagnóstico del TDAH, como los análisis de laboratorio, estudios de neuroimagen, exámenes neurofisiológicos, entre otros. La intervención psicoterapéutica atiende los aspectos cognitivos, emocionales, afectivos, sociales y conductuales. Se trata de modificar aquellos comportamientos disfuncionales, reforzar aquellas áreas cognitivas, deficitarias, tratar los problemas emocionales y entrar en el manejo de habilidades y estrategias de funcionamiento para el día a día. Los tratamientos psicoterapéuticos indicados del TDAH son, psicoeducación, técnicas conductivo-conductuales, cognitivo-conductuales, técnicas de modificación de conducta, técnicas de manejo del estrés y la ansiedad, problemas asociados con la comorbilidad, entrenamiento de habilidades sociales, programas de desarrollo personal para adolescentes y adultos, problemas y o trastornos de conducta, problemas y o trastornos afectivos y la meditación. La intervención educativa tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico del niño o adolescente en la escuela mediante la reeducación psicopedagógica y la intervención a través de adaptaciones curriculares, medidas específicas y acciones dirigidas a la mejora de su adaptación escolar y académica y reducir así los efectos negativos del TDAH en relación a su aprendizaje y competencia académica. Los focos de la intervención educativa son, estrategias y manejo del alumno con TDAH, formación del profesorado y personal docente sobre el TDAH, dificultades del aprendizaje y problemas cognitivos, protocolo de actuación familiar y escuela, protocolo de actuación del profesorado, protocolo del servicio de orientación y legislación educativa de la atención a la diversidad para el TDAH. Este impacto se traduce en una mala comunicación emocional, problemas sobrecarga cognitiva y tensional, ausencias de estrategias y habilidades para responder a los comportamientos disruptivos, necesidad de apoyo psicológico. Y todas estas dificultades hacen necesaria una intervención familiar para abordar los posibles focos problemáticos de la dinámica familiar. Las intervenciones destinadas a trabajar con los padres y familia de los afectados del TDAH abarcan los siguientes aspectos. Psicoeducación, escuelas de padres y grupos de apoyos, entrenamientos de habilidades y estrategias de gestión del TDAH, reestructuración y organización de la dinámica familiar, técnicas de modificación o de conducta, técnicas de manejo del estrés y la ansiedad. La importancia de la alimentación en el TDAH. El omega 3 aumenta la dopamina y si aumenta la dopamina es bueno para el TDAH. Estudios recientes han demostrado que los ácidos grasos omega 3, que podemos encontrarlo especialmente en el pescado azul y los vegetales de hojas verdes, son beneficiosos para las personas con ese trastorno de déficit de atención con o sin imperactividad o TDAH. Debido a la ingesta de estos alimentos o la administración de suplementos de omega 3, aumenta la cantidad de dopamina en el cerebro y por lo tanto mejora la regulación bioquímica de estos niños. Estos ácidos grasos que se obtienen de forma natural a través de la alimentación son fundamentalmente para el buen funcionamiento cerebral y en el caso de estos niños afectados por TDAH para corregir aquellas disfusiones neurobiológicas propias del trastorno. Actualmente la sociedad no toma la importancia necesaria de este trastorno, otras lo ven como una discapacidad. Muchos estudios confirman que no solo puede aparecer en la etapa de la niñez, también en la adultez. Este problema puede aparecer con muchas complicaciones. Esto puede generar problemas de apestima hasta complicaciones en la escuela. Las personas que tienen problemas de atención, hiperactividad y problemas de agresividad deberían de ser tratadas a tiempo porque si no, pueden empeorar.